Muy buenas a todos, yo vale, aquí otro vídeo de Floaten Island. Bueno, estamos en un nuevo episodio y hoy, por cierto, bueno, primero de nada voy a hacer un hacha, que no me dice en el capítulo anterior, y ahora en el capítulo anterior investigamos una isla o dos, es que no me acuerdo ahora mismo, investigamos dos islas, creo, creo recordar que investigamos dos islas y nos vamos a hacer dos hachas. Me pongo este hacha aquí, esto aquí, esto aquí, y este hacha aquí, y ahora hago así, vale, muy bien, primero de nada, chavales, vamos a coger este, este, vamos a atalar los árboles y vamos a replantarlos y tenemos madera, hombre, tenemos madera de sobra, y vamos a quitar esto, bueno, en verdad no, lo voy a dejar para la regla, pero vamos, que la regla, yo no puedo usar comando, no puedo usar nada, así que, es como que la regla, nos da igual que estén ahí, así que lo que voy a hacer ahora es replantar y vamos a ir a otra isla, vamos a ir, estamos investigando isla, isla y más isla, y pues la verdad es que tenemos que, podemos que investigar y seguir investigando, ver que nos encontramos, no tenemos que encontrar, he visto más diamantitos, más cositas, y pues la verdad, es que si nos encontramos, la mayoría de cosas posible, pues hombre, claro que sí, es muchísimo mejor, así que, a ver, vale, instalamos este, vale, mira, mira, voy a quitar esto, voy a poner esto y lo voy a replantar aquí, donde mismo, a ver si hay por aquí alguno más para replantar, y lo dejo todo replantado, pero bueno, de todas maneras, maderita tenemos de sobra, es decir, o a ver si tengo por aquí, a ver, mira, aquí está cayendo, mira, este, vale, este lo voy a replantar aquí, mira, aquí están cayendo muchos, mucho que mejor, para replantar, para replantar, ese me lo voy a llevar para acá, me lo voy a traer para acá, para replantar, eh, donde, 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 aquí, vale, aquí se ha caído otro, lo voy a poner ahí, a ver si por aquí tenemos un poco más, o que hay una manzanita, a ver, pero de comida, en verdad, no estamos escasos, más bien replantar y, bueno, no vamos a comer todavía, pero mirad, voy a replantar, no puedo replantar más, no puedo replantar más, total, esto lo voy a traer aquí, tengo 37 brotes, es una barbaridad, esto lo voy a dejar aquí, esto igual, esto igual, tengo pólvora y todo, esto igual, vale, lo que voy a hacer es refinar la madera, es decir, esto y esto se va a quedar aquí, vamos a ir a investigar otra isla, la última vez venimos a esta isla, vale, vamos a comer, en un momento, vamos a comer, bueno, 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 cuidado, cuidado con el huerto, cuidado con el huerto, que está casi todo para arriba, eh, venga, vale, no puedo quitar más, no puedo quitar más, esto lo dejo aquí, esto lo dejo aquí, eh, que he dejado ahí, vale, a la semilla, entonces esto me lo pongo aquí, y como veis, eh, he hecho un peto de cuero, aunque digáis, y pa' que te has hecho un peto de cuero, pues sí me lo he hecho, porque, madre mía, porque, mira en todo mi cara, porque la verdad es que, era necesario hacérmelo, porque es que, tío, en los bichos, hay muchos bichos muchas veces, y puedo pillar en un momento dado, así que digo, por qué no, y me lo he hecho, y, eh, escuchando ahora mismo un esqueleto, fuimos a esa isla, y no fuimos jamás, no, no fuimos a más islas, aquí va a haber un montón de, de zombies y de todo, mira todas las islas que nos quedan por investigar, nos queda un montón de islas por investigar, voy a venir por aquí, voy a venir por aquí, en esa isla vi diamantes, sí, sí, diamantes vi, ahí está, vale, voy a subir, cuidado, cuidado, que aquí no hay más nada, y podemos ir a aquella, podemos ir, es que, podemos ir a un montón de islas, tío, vamos a saltar aquí, cuidado, cuidado, cuidado con la caída, vale, vale, ha aparecido aquí un zombie, no de menos, porque, mirad, el zombie se va a morir, y le voy a dar un golpe, y ahora se muere solo, se muere solo, claro, voy a coger la inferencia, y voy a investigar otra isla, me voy a ir al otro lado, y la voy a investigar desde el otro lado, a ver si aquí ha soltado alguna manzanita, porque de comida tuvimos que, a ver si ha soltado manzanita, ha soltado manzanita, pues voy a coger la manzanita, vale, vale, tengo un montón de brotes, y manzanita, por lo tanto, esto lo voy a poner así, la manzanita la voy a poner aquí, y tenemos, habéis visto toda la comida que tenemos, muchísimo que mejor, muchísimo que mejor, porque tenemos un montón, un montonazo de comida, y cuidado por aquí, no voy a dejar que nos caigamos, y como nos caigamos, la cagamos, y mirad toda la madera que llevamos, y toda la comida, así que, mirad, voy a ir por aquí, voy a tirar por aquí, y donde está el sol, está arriba todavía, como está arriba todavía, nos da tiempo de investigar otra isla, vamos, otra isla, tendremos que dormir dos o tres veces, pero bueno, es lo de menos, si duerme dos o tres veces, ya está, vale, ahora voy a subir por aquí, que no he puesto escalera, porque no quiero poner escalera, no voy a hacer, mirad, mirad donde hay diamante, mirad donde hay diamante, y aquí hay oro, en esta isla, de aquí al lado hay oro, y voy a comer, mirad, ahí hay carbón, hierro, aquí hay diamante, aquí hay curso de esqueleto, y voy a mirar por casualidad esto, vale, no hay nada, ni nada, así que esto lo tomo así, y esto, pues, lo voy a tirar por aquí, eh, me voy, me vengo a este, investigo esta, vale, esto, antes de nada, lo voy a poner en el tarpe así, para que, que, de una manera que no nos podamos caer, lo voy a hacer, que nos caigamos, y la caguemos, vale, así, 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 vale, hasta aquí, vale, vamos a ir a esta isla, es decir, eh, es decir, esto aquí, aquí, y aquí, y vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, esto, y esto, esta isla es chiquitita, es pequeña, no es una isla grande como las otras, y espérate un momento, que se lo quito, pero, aunque sea chiquitita, no sé que podrá ver, ahí, pero, tío, es que tengo, ahí hay oro, y tendría que coger el oro, no sé para qué al final servirá el oro, pero, me haría falta cogerlo, así que, vale, voy a hacer esto, esto, y esto, hasta aquí, no llego, no llego todavía, ahora sí llego, ahora sí llego, pero voy a hacer otro, vale, llego esto, buena, buena, lo pongo todo, lo pongo, y lo pongo, vale, vale, lo hacemos, todo igual, todo igual, vale, para que no nos caigamos, se me han acabado ya dos cestas de madera, que madre mía, una cosa, aquí, vamos a ver, lo primero de nada que hay aquí encima, que no va a haber nada, mirad, aquí carbón, ahora, os digo una cosa, yo de hecho no me fío, pero, lo que vamos a hacer, es mirarlo, y, tío, pues, lo voy a mirar, y a ver que nos encontramos, porque aquí no está el, el oro, vale, vale, más carbón, nos encontramos más carbón, nos encontramos más carbón, y, pues, ya llega un límite de que no la tenemos que jugar, es decir, esto lo voy a poner aquí, y es hacer esto, es hacer esto, vale, vale, aquí está el oro, es decir, si aquí está el oro, aquí no hay nada, es decir, esto se va a poner así, es que me da miedo, tío, no me vaya a ser que me caiga, vale, esto se va a poner así, esto se va a poner así, esto así, bueno, espérate, antes de poner esto así, se está haciendo de noche, tío, se está haciendo de noche, joder, 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 cuidado, que no aparezcan aquí zombies ni nada, por favor, por favor, lo pido, por favor, lo pido, que no aparezca nada aquí, por favor, vale, ahora nosotros seguimos con esto, vale, y ahora aquí, pongo esto así, y esto así, y ahora esto, tal que así, y ahora sí, esto sí, vale, vale, se puede decir que ahora sí podemos coger el oro bien, vale, y no hay nada más, ¿no? No hay nada más, voy a investigar por aquí, pero, por lo que veo, no hay nada más, no, no hay nada más, por lo que veo, que nos vamos a ir hacia arriba, y esto lo voy a tapar de una manera que va a ser esto, esto, esto y esto, vale, y esto lo voy a quitar, y yo pone aquí, tierra, así, y esto así, y esto quitarlo, bueno, en verdad no, lo voy a quitar, vale, así, vale, esto sí, lo tengo que tapar, lo tengo que tapar, porque no voy a hacer que me pase lo que sea, vale, eh, mucho zombi ahí, aquel zombi me ha visto, no tengo flechas, no tengo flechas, vale, tengo un hueso, cuidado, cuidado, tengo un hueso, mira el zombi, el zombi va a morir, pum, 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 y fuerte, muerto, ahí, que no venga el esqueleto, ni venga nada, porque es que ahora tengo que pasar la noche aquí, es la primera noche que la paso así, es la primera noche que la paso así, pero, ¿a dónde tengo que ir ahora? tenía que ir de esta isla a aquella, pero es que hay muchos esqueletos, tío, es que me la tendría que jugar, eh, es que me la tendría que jugar, hay por ahí un esqueleto, y de ese no me fío yo, vale, vale, cuidado, cuidado con ese esqueleto, cuidado con ese esqueleto, lo que vamos a hacer es una cosa, y va a ser, eh, hacer un, un puente, básicamente vamos a hacer un puente, tirando para allá, es que tío, es que aquella isla está más cerca de ahí, esta ya se queda así, corta, tendremos que hacerla de otra perspectiva, de otra manera, vale, una cosa, antes de nada voy a quitar todo esto, porque me está poniendo nervioso, vale, 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 fuera, eh, fuera, 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 y, ahora, ahora sí, que ya está todo bien, ¿y qué hago tío? mirando, ¿cómo me ha podido ver ese zombie? es un zombie aldeano, es un zombie aldeano, tío, es un zombie aldeano, cuidado, te vas a caer, cuidado que te caes, si es agua lo de ahí, es agua, pero no me quiero caer, porque si no me voy a llevar media hora después para subir, pero que hago tío, que hago, es que no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, a ver cuando se hace de día, porque es que, tío, me van a reventar, es que, es que el esqueleto ese se va para allá, subiendo, se ha metido ahí, es que no sé si jugármela, tirando por ahí, y llegando a la casa, o quedarme aquí, hostias, un mini zombie, un mini zombie, fuera, 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 y fuera, vale, ya, hostia tío, yo no sé cómo me pueden ver, tío, yo no sé cómo me pueden ver, tengo el polvo, y esto aquí, y esto aquí, venga, ahora voy a coger el zombie, dime que voy a coger el zombie, cógelo, cógelo, no, no lo he cogido, no, 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 y no, vale, tengo comida de zombie, por lo menos tengo, una buena señal, sobre tirar el zombie, y el zombie, no quiero esto, y ahora hay un creeper, tío, hay un creeper, hostias, todos los creeper que hay, a ver, ay, cuidado, cuidado, tío, es que, es que estoy escaso, ahora mismo, estoy escaso de madera, estoy escaso de todo, es que, esa isla está más cerca de aquella, y allí hay una bruja, y allí hay una bruja, total, podemos hacer una cosa, y es, coger y hacer un puente hasta allí, pero allí no sé lo que me puede esperar, venga, para no estar aquí quieto, ni nada, me la quiero jugar, pero no, a la vez no, llevo dos de oro, vale, es una mierda, de que lleve dos, pero llevo, es decir, llevo recursos, y esto lo voy a hacer así, así, y voy a hacer más antorchas, y me he dicho más antorcha, y tú, tú, qué haces aquí, en mi terreno, y adiós. Vale, 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 qué hago, qué hago, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego, me la voy a jugar, 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 vale, me la voy a jugar, Tanto jugármela No me la quería yo jugar Pues toma Me la juego Me la juego Hostias, hostias Hostias, hostias Hostias No me la quería yo jugar No me la quería yo jugar No me la puedo creer Bueno, primero de nada Recapacito y me la Me la he jugado de una manera asquerosa De una manera que no voy a llevar nada Y voy a ir directamente Yo no sé ya ni por dónde he ido Creo que he ido por allí Mira todos los zombies que hay ahí, tío Es que voy a morir Vale, Dios Es que voy a morir otra vez, tío Es que voy a morir otra vez Ni hacer una espada Simplemente una espada No voy a hacer nada más Simplemente una espada Uno, dos Y esto Vale, hago así Hago así Hago así Y hago así Vale Los palos los voy a dejar ahí Y me hago una espada Y madre mía Tanto, 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 tío Joder Una comida Y se ha partido el puente Es decir Tengo que coger tierra Menos mal que tengo aquí recursos De coger tierra De coger tierra Y lo voy a unir Ahora tengo carne podrida Ahora tengo carne podrida Vale 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 Cuidado, eh Cuidado Que esta gente dan fuerte, eh Que son tres esqueletos Es que me han cogido entre dos esqueletos Y me han reventado, tío Me han cogido entre dos esqueletos Y me han reventado Cuidado Cuidado, cuidado Chavales Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Venga, venga Sí, sí, sí Me ha visto Me ha visto alguien más Vale Dispara, dispara Dispara Me ha disparado No La he impulsado, tío Parece que tiene Ha gastado un truco o algo Parece que tiene Ha gastado un truco o algo, tío Que vaya talla Que me ha impulsado Joder, tío Joder, joder, joder Sí, sí, sí Dispara, dispara Muerto Muerto, broso Muerto, broso Me lleva la flecha Por favor Mi cosa Mi cosa Por favor Mi cosa, tío Mi cosa Que lo quiero recuperar todo Lo quiero recuperar todo, tío Joder Tanto Tanto decir Venga, me voy a jugar Me voy a jugar En la cara Y en la boca En la cara Y en la boca Aquí tiene que haber Cositas mías A no ser que Uff Ahí hay algo Hay algo Vale Ahí hay comida Hay comida, tío Hay comida Vale, por lo menos Está el peto Está la espada También Voy a coger esta espada Vale, pero esto Lo voy a poner aquí Esta espada Comida Comida Bueno Bueno, bueno Bueno, menos mal Que no he perdido Todos los filetes Primero de nada Voy a comer La madera la tengo toda He perdido Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí He perdido el arco He perdido el arco Las palas Estas son las menos, en verdad El pico de hierro He perdido el pico de hierro No me acordaba No me acordaba, tío No me acordaba del pico de hierro Pues nos tenemos que hacer un pico de De hierro Y uno de piedra Otra vez Otra vez Nos tenemos que hacer un pico de De cada uno de esos Así que hemos perdido Diecisiete o dieciocho niveles de experiencia Joder, tío Joder Vamos a ver Cerdo de testa Es muy solitario Venga Ahora otra vez Hacerme El pico Y todo Vale Piedra Vale Tengo madera Vale Dame la tera de hierro Un, dos, tres Que no puedo perder tanto hierro Tontamente No puedo perder tanto hierro Tontamente Vale Me hago esto Ahora esto Me hago esto Y ahora Esto Y me hago esto Vale Ya lo tengo todo de nuevo Todo de nuevo El arco Me va a dar igual No lo voy a A conseguir Vamos, no lo voy a coger Ni nada No voy a hacer uno Esto lo guardo aquí Y me voy a llevar Una madera Una madera Esto se va a quedar aquí Me llevo tres estados De madera Más los 25 de tierra ¿No? Sí Los 25 de tierra Y bueno Esto es momento también De matar Y eso Pero He perdido los 12 euros Y todo Pero bueno Solo de menos Solo de menos No he perdido Grandes cosas Cierto es que no he perdido Grandes cosas Pero he perdido He perdido He salido perdiendo También Bueno Voy a coger Voy a coger Voy a coger Voy a ir por aquí Lo primero de nada Me vengo por aquí O por aquí Me voy a ir a otra isla Creo que es esta La isla Que dije yo antes Vamos a ver Esto lo voy a tapar Esto lo voy a tapar Lo tapo Lo tapo Bueno Se van a ir a tomar una vuelta Ya que Hacía una pequeña Interrupción Y Vamos a ir Lo que estaba diciendo Vamos a ir a una isla Es decir Que isla Que isla Que isla vamos De esta De esta isla Podemos ir a otra Esta se ha quedado muy Muy chica Muy en medio Y yo creo que he visto otra Por ahí Sobre esta Yo creo que si No De esta podemos ir a aquella De esta podemos ir a aquella No 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 De esta De esta perdón De aquella De aquella Lo que pasa es que son muchas islas Tío Y es que me Me mareo Es decir Me mareo Y nada Que voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Cuidado aquí Cuidado aquí Madre mía Cuidado con jugarnos Lo que hace falta Que nos caigamos También Lo que hace falta Que también nos caigamos Esto me lo llevo Vale Ahora Aquí hay carbón Pero me voy a venir A esta que hay oro Me voy a venir A esta que hay oro 1, 2, 3 1 Y seguimos ya poniendo Madre mía tío Madre mía Madre mía Perdón por la interrupción Porque andaba mi madre Y ya Ya está Y es lo que hay Ya está Y estoy harto De que entre a mi invitación Sin avisar Joder Y es que me he cruzado hablando Y pero nada Pero nada tío Pero nada Pero bueno Vale 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 Joder Vale Y lo que he ido a esto Vale 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 Muy buena Muy buena Lo quito Lo quito Lo quito Lo quito Lo que voy a hacer Es ir Con una Con una hilera Ir a por el oro Con una hilera Voy a por el oro Vale No hay nadie No hay ningún zombie Ni nada Vale Con esta Ya puedo Puedo aquí Hacer esto Vale Vale Y tengo el pico de hierro Que lo hago así Me lo llevo Hago así Me lo llevo Y hago esto Y me lo llevo Vale Y ahora Cojo Y a partir de aquí Tengo que empezar A hacer La escalera Es decir Ahora nos va a llevar 5 o 10 minutos En hacer la escalera Y voy a investigar Lo que hay en esta isla Y ya está No voy a No voy a hacer más nada Así que Me investigo A ver que hay A ver que me encuentro Ya que Hemos muerto Tío Hemos muerto Pero bueno 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 No pasa nada No pasa nada No pasa nada No llego Si llego Aquí llego Aquí llego Vale 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 Muy bien Vale Vale Y puedo aquí 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 Vale Voy a ver Lo que tiene esa isla Y ahora Es que Te está haciendo De noche ahora Tío Yo me voy Yo no sufro más Yo no voy a sufrir más Nunca No voy a sufrir nunca más Tío Y me voy Porque tengo 3 de oro Tío Y no quiero perder más Más nada No quiero perder más nada Yo estoy al lado Menos mal que estoy al lado Menos mal que estoy al lado Porque es que no quiero Vale Viene un zombie detrás mía No quiero morirme más Porque es que no Tío Porque no Pero me muera más Yo perdí Va a llegar un momento Que me perdi Todas mis cosas Tío He muerto Por un flechado Del esqueleto Vale Ya Vale Me voy para allá Un zombie Un creeper Vale 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 Tío Ahora que Me voy a tener que entretener Tío Con esto todo Tío Vale Vale Vente 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 compañero Vente compañero Vente compañero Vente compañero Vente tú también Vente tú también si quieren, yo reparto para todos, tengo para todos, tengo para todos, y ¡pum!, esa es buena. Y vámonos directamente hacia la isla, ojalá que no haya nadie en la isla, porque no hace falta que haya zombies también, tío, eso es lo que hace falta. Mirad, esta isla también está al lado, podríamos haber ido a esa, en vez de a esta, pero mira, ahí hay otro lado y he visto algo de minerales, no sé qué, creo que era hierro, pero vamos a ver qué hay aquí en esta, a ver qué hay, tío, ahora para que no haya nada, sí, sí hay, un boquete, hay un boquete, hay carbón, hay carbón, cuidado, cuidado con los boquetes aquí, eh, cuidado aquí con los boquetes, vale, vale, me va a dar una madera, no me da, pero menos mal que tengo tierra, vale, tengo tierra y menos mal, mirad, mirad, es oro, es oro, y allí hay algo, eh, tengo ganas de ir allí, tengo ganas de ir allí, tengo ganas de ir allí, y mirad, aquí carbón también, voy a picarlo con el pico de hierro, vale, 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 y ahora me vengo por aquí y aquí más carbón, vale, subo aquí, vale, y lo pico, y voy a ver si hay algo aquí, no creo, no, no hay nada, chavales, mirad todo lo que tenemos investigado, eh, mirad todo lo que tenemos investigado, y aquí voy a dejar el vídeo de hoy, ya que, mirad, esta la tenemos investigada, esta la tenemos que investigar, mirad, aquella, a ver cómo es aquella, cuidado, eh, aquella, simplemente es eso, madre mía, qué raro, tío, qué raro, pero mirad, aquí tenemos una al lado, eh, ahora, ahora mismo tenemos una al lado, es decir, tiene oro, y allí hay unas escaleras, eh, esto vamos a dar ya para el siguiente capítulo, vale, vale, y voy a tapar esto y lo voy a poner así, de esta manera, para que no nos caigamos ni nada, y a ver qué habrá allí, a ver qué habrá allí, y es que nos queda un montón, eh, nos queda un montón, pero bueno, chavales, aquí os voy a dejar el vídeo de hoy, voy a poner la cámara así, aquí os voy a dejar el vídeo de hoy, si os voy a dejar el comentario de agradecer, suscribirse para más vídeos de Flote Inglisa, y espero que os esté gustando toda la serie, y bueno, hasta el siguiente vídeo, adiós.